Hola mis vidipines, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo soy Pilar, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo para hablaros de cómo ha ido mi segunda lactancia. Deciros que como con Nora me fue fenomenal en mi primera lactancia, pues bueno, pensaba que ahora la cosa sería igual o mejor todavía porque tenía la experiencia anterior con Nora, pero no ha sido así. He pecado de confiada pensando esto y digamos pues me he estampado porque he tenido problemas con la lactancia. Os voy a contar desde el principio, aunque bueno, el principio es hace unos días porque todavía no llevamos ni un mes lactando. Por ahí los rueditos que oís es Ana que está tumbada aquí al lado mía. Y bueno, os cuento. Cuando me hicieron la cesárea me llevé a Ana al pecho cuanto antes, en el momento en que pude. No había pasado ni una hora pues para que lo estimulase, subiese la leche cuanto antes e intentase tomar calostro. Y bueno, noté que me dolía y me dolía un montón. Pero bueno, pensé que como era la primera vez, que la niña todavía no sabía agarrar bien, que el pecho también se tiene que hacer, el pezón se tiene que adaptar y yo lo achacaba a eso. La leche me subió bastante pronto, antes de 48 horas ya me había subido. Entonces yo súper contenta porque además me subió mucha. Digo, bueno, pues ahora se tiene que regularse y esto ya va rodado. Pero no, no ha ido rodado. Resulta que mi niña pues no engancha muy bien. Yo sé que el problema está en el enganche, pero no veo cuál es el problema. Porque yo la miro y los labios tiene vertidos, tiene dado la vuelta, abarca todo el pezón. Yo me la pongo en posición como acunándola con su barriguita pegando la mía, la cabeza girada, la nariz y el mentón pegado en el pecho. Vamos, que no veo el fallo porque también meto el dedino para ver cómo suciona y veo que hace el vacío. Entonces no identificaba dónde estaba el error a la hora de enganchar. Pero sabía que el error estaba ahí porque es lo que a mí me dolía y me dolía un montón. Bueno, hasta que me empezó a subir la leche, que aunque tardó poco, pues yo le di biberón. Igual que hice con Nora y con Nora no me interfirió para nada la lactancia. Y ahora pues yo creo que tampoco porque el problema del agarre ya lo notaba yo antes de empezar a darle los primeros biberones. Bueno, cuando me dieron el alta digo, bueno, pues allí en casa ya más tranquilamente con mi cojín de lactancia. Aunque también me lo llevé al hospital y también lo usaba allí. Pero bueno, yo no sé, yo pensaba que en casa iba a ir todo mejor. Aunque os reconozco que los comienzos de la lactancia no son fáciles. Y se supone que la lactancia no tiene que doler. Pero al principio, hasta que ya os digo, hasta que el bebé se hace bien con el agarre. Y hasta que el pezón se habitúa, se adapta. Pues sí, sí duele la lactancia. Lo que pasa que bueno, una vez que ya se ha acostumbrado el pecho y demás. Pues va todo mucho más fácil. Y por lo menos eso me pasó a mí con Nora. Pero ahora con Ana, pues ni el pezón se acababa de hacer ni ella acababa de engancharme. Y yo no sabía ni qué tenía que hacer porque aquí en Badajoz sorprendentemente no tenía dónde dirigirme. No encontraba grupos de lactancia. Entré en un montón de páginas web y estaban desactualizadas. Intenté llamar a los teléfonos móviles que figuraban en la web y me decían que esos números ya no existían. Entonces yo me veía un poco atada de pies y manos porque en mi compañía pues tenemos un matrón. Pero que no puedes pedir cita para ir al matrón. Te atiende en los momentos de las clases de preparación al parto o en el parto. Pero que no tienes cita para ir. Para que yo le pudiese explicar lo que me estaba pasando. Yo se lo decía a mi pediatra. Pero claro, ellos no son especialistas tampoco en ese tema. Y me decían, bueno, tú ponte a la niña más en el pecho. Si es que no era cuestión de que yo me la pusiera más en el pecho. Para que me subiera más leche o para que enganchase mejor. Si es que ella estaba enganchando mal independientemente de que yo me la pusiera dos, tres, cien veces. Y yo lo que quería es que me dijeran cómo podía hacer para que ella enganchase mejor. Bueno, estuve con los pezones en carne viva. Con las hojas de col. Con una crema que me compré. Me compré también unas pezoneras. Me dijeron que la talla estándar eran estas de Medela. Que luego os voy a enseñar todos mis accesorios de la estancia. Y me cogí la talla 20. 20 milímetros me parece que era. Pero a mí eso me dolía cada vez más. Yo creo que es que me estaban pequeñas. Porque tengo amigas que las estaban utilizando y me decían, qué maravilla, me ha salvado la la estancia, me va fenomenal. Y yo decía, madre mía, pero si a mí me ha dado un montón esto. Total, que a mí eso no me solucionó. Y ya la desesperada, hablando con gente, me hice con el teléfono de una chica de cárceles que era asesora de la estancia. Un encanto de persona. Y me estuvo asesorando. Le conté cómo lo hacía yo y me dijo que sí que ella no veía el error. Y que, hombre, que era raro que no supiese engancharla. Había estado dando el pecho a Nora hasta el segundo trimestre de embarazo, que había sido mucho tiempo. Bueno, pues ella me empezó a aconsejar algunas posturas que yo creo que han sido, de verdad, las que han salvado mi la estancia. Porque es que yo ya la veía peligrar con el dolor que tenía tan tremendo. De hecho, hice una cosa que no se debe hacer, que no recomiendo, pero cuando estás así tan desesperada y quieres darle a tu bebé el pecho, tu leche, sí o sí, pues bueno, cogía el extractor de leche y me sacaba leche. Eso no se debe hacer porque lo primero es que el bebé te estimula más. Pero como yo veía que tenía cantidad de leche, pues decía, bueno, por la cantidad no es así que en ese sentido puedo hacer. Pero claro, luego esa leche que yo me extraía, se la daba en biberón, se la seguía dando en biberón. Y claro, yo pensaba también, digo, esto a las mujeres que están interfiriendo en la lactancia porque una cosa es dar de biberón, como yo le estuve dando un día y medio en el hospital, y otra cosa es que sea algo de continuo. Entonces, no me gustaba, no quería, pero es que no me quedaba otra. Y la verdad es que tirar la leche tampoco me sabía bien. Entonces se lo daba así, intentaba darle las menos veces posible. Eso sí. Y bueno, yo en cierta medida creo que eso también me ha ayudado a que no se me fuese la leche y que siguiese teniendo bastante. Que me líe y no os digo las posturas que me han ayudado tanto. Pues mirad, una de las posturas era a caballito. O sea, yo cogía a la niña, os pondré una foto por aquí arriba para que la veáis, la foto que me mandó a mí la asesora de lactancia, me ponía a la niña sentada a caballito, que creedme que es complicado siendo tan pequeñito como están tan bien cogiditos, pues las piernas, sus dos piernecitas puestas en la mía, se vio esta como caballito y la cabeza en el pecho. Así. Y esa postura pues hacía que me calmase, parece que la niña abría más la boca, abarcaba mejor. Y a mí me dolía mucho menos, la verdad, que con esa postura mucho mejor. Porque probé también con la postura esta en el cojín de lactancia de rugby y no, esa postura no me fue bien, no la aconsejo porque no veía yo que la niña enganchase bien tampoco y a mí me dolía muchísimo también. Y utilizando estas posturas para darle el pecho, pues digamos que ella ya ha aprendido un poco a enganchar mejor y ya me la puedo poner así en postura como meciéndola y la verdad es que ya me duele muchísimo menos y ya estamos gloria bendita, como digo yo. Ya no me estoy sacando leche con el sacaleche, a no ser que tenga que ir a algún sitio y tenga que dejar leche. Gracias a estas dos posturas que a mí de verdad me han ayudado muchísimo, muchísimo, mil gracias a esta chica, Marta se llama, que me las recomendó y me han venido, ya os digo, genial, genial, es poco, es que estoy súper contenta con ellas porque es que de verdad es que yo ya decía, madre mía, como esto sigue así, a ver qué hago sin tener dónde ir, porque bueno, también a la gente que se lo comentaba, enfermera, en mi médico de cabecera se lo llegué a decir porque es que yo no sabía muy bien dónde guiarme. Ya os digo que es que aquí en Bajo no hay grupos de lactancia, ni podía contactar con el matrón, ni con nada, entonces me veía, perdida, desorientada y sin saber a quién pedir ayuda. Bueno, pues me decía la gente mil cosas, me decían, bueno, es que con la cesárea tarda más en subirte la leche, bueno, pues sí, tarda más, es que tu niña es muy grande y demanda mucha leche, bueno, pero mientras más veces me la ponga al pecho, más leche voy a generar y yo ese problema no lo tenía porque yo ya tenía mucha leche, entonces a mí eso no me influía. Otra cosa que me decían también es que como había tenido la infección en la orina y había tenido que tomarme medicamentos, pues que los antibióticos rebajan la cantidad de leche que tiene, pues no lo sé, la verdad, se podía haber influido, pero es que los antibióticos me lo tenía que tomar sí o sí porque es que la infección en la orina que yo tenía era de caballo como para dejar aquello que se subiese a los riñones y fuese a más la cosa. También me decían que como estaba teniendo bastante ansiedad por el tema de los reflujos y los atragantamientos que había sufrido Ana, que no estaba durmiendo bien, pues que todo eso pasaba a facturas. Pues seguro, seguro que todas esas cosas también pasan a facturas. Eso pues no lo dudo porque el estado de estrés, de ansiedad, el dormir todas las noches con la luz encendida y demás y estar pendiente de la niña y no dormir bien en ese sentido, pues claro que te tiene que influir en la leche y todo eso, pero no en el enganche, que es lo que yo me mataba. Yo decía, pero si es que el problema está a la hora de enganchar. Pero bueno, ya os digo, problema solucionado. Ahora os voy a enseñar los accesorios de lactancia que yo tengo y que estoy utilizando y cómo me han ido con ellos, si me han funcionado y si no. Bueno, y ahora os voy a enseñar mis accesorios para lactancia. Para mí el fundamental es este, mirad. Es un extractor de leche manual o sacaleche. El mío es de la marca Aben. Tengo dos biberones para sacaleche. Este que es de 260 y otro que es de 120. Para mí este es un imprescindible para la lactancia porque si queremos salir a cualquier sitio, pues podemos extraernos leche y dejar la leche almacenada para que nuestro bebé la pueda tomar en el momento que lo necesite. Si nos vamos a incorporar al trabajo para hacer un banco de leche, esto es fundamental, imprescindible. Vamos, necesario sí o sí. Yo hice mi banco de leche con este extractor y de maravilla, la verdad. Sé también que hay extractores eléctricos, pero a mí con el manual me ha ido bien. Yo tardaba en sacarme la leche 5 minutos en cada pecho y sacaba una buena cantidad. Tengo también dos flores de estas, de silicona, quita y pon. Y es muy fácil de limpiar. Yo lo meto también en la vajilla. O sea que sin problema. Una maravilla. Para mí este, yo digo, de todos los accesorios para la lactancia, este es fundamental, sí o sí. Más cositas. Bueno, aquí tengo las pezoneras de Merela que os comenté antes que me había comprado para ver si así me dolían menos cuando la niña enganchaba. Y no, en mi caso no, no me ha dolido menos. Aquí están. Para ponerlas tenemos que darle así la vuelta, la ponemos en el pezón haciendo un poquito el vacío y ¡zas! Cerramos así. Se ponen así, en esta posición, pero bueno, ya os digo, a mí no me ha funcionado. Yo creo básicamente que ha sido porque no era en mi tamaño. Creo que yo hubiese necesitado otro tamaño, pero bueno, como ya no las necesito porque ya voy muy bien con la lactancia y cada vez mejor, pues contenta. Por aquí, una primita. Esta es la que yo me he comprado también ahora. Me la cisa. Es antiestríe, se supone que calma los dolores, las molestias que tienen los pezones, cura las dietas y tal. Bueno, yo me la he echado, pero no me la he echado muchas veces porque he tirado más veces de la col, que para mí es fundamental. A mí me ha ido estupendamente poniéndome mi col en el pecho y mi aceite. Entonces, la crema, pues bueno, sí, notaba fresquito cuando me la ponía, pero no sé hasta qué punto te puede ayudar porque ya os digo que yo la compaginaba también con el aceite y con la col. Más cositas. Por aquí, discos de lactancia. Yo tengo esta caja de lactancia de Nora, sigue estando, mirad, prácticamente entera porque apenas uso discos de lactancia. Se supone que esto es más o menos para hasta que se te regule la leche, pues como empiezas a perder un poco de leche, sobre todo cuando te pones y beben un pecho, pues parece que del otro se sale. Bueno, parece no, que en muchas ocasiones se sale, pero a mí eso la verdad es que no me pasa. Entonces, pues no uso discos de esto. Y por último, pues mirad, sujetadores de lactancia. Yo tengo estos modelos, estos así, que bueno, no llevan relleno, para mí son los más cómodos, van enganchados. Aquí, tú quitas esto y ya está, pues aquí está el pezón y nuestro bebé se engancha. Para mí estos son más cómodos que este otro tipo que tengo. Estos acolchaditos, que bueno, ahora no los estoy usando, la verdad es que no me gustan mucho. De estos acolchados tengo tres, de los otros que son sin acolchados, tengo cuatro y me compraré alguno más porque son los que estoy usando ahora. Y me estoy acordando ahora de otra cosita que también uso, pero que estaba en la habitación de Nora y como entre la voy a despertar segurísimo. Son las camisetas estas en tirantas, que tenéis un montón de licras, de estas tipo Zara, Bresca, Estradivario. Pues yo lo que hago es me la pongo debajo de la ropa que lleve. Ahora justo no la tengo puesta porque ya digo, no la he dormido y estoy esperando que se despierte para irnos y la cojo de paso. Pero antes quería grabar el vídeo, sí o sí, porque llevo para grabarlo un montonazo de tiempo. Bueno, que me rollo. Me pongo la camiseta de tirantas debajo. Como yo no me he comprado ropa para la estancia, la verdad no lo he visto necesario, me parece un gasto absurdo, pues lo que haces es te remangas tu blusa para arriba, tu camiseta que lleve. Como abajo tienes puesta la camiseta en tirantas, pues no se te ve toda la barriga ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Por el escote de la camiseta en tirantas que llevas, sacas el pecho y le das así de mamar al bebé. No se ve nada, sobre todo para la gente que es así más pudorosa o bueno, por comodidad. Yo ahora mismo, pues me siento cómoda llevando la camiseta y la camiseta está puesta, no me supone nada y en invierno tampoco, ya os digo. Me alzo mi blusa, queda la otra debajo, me saco el pecho así con mi sujetador, engancha a mi niña y punto pelota. Me veo más cómoda así, yo no lo hago por el tema del pudor que sinceramente a mí ya no me da pudor ninguno, esto es como me dieron a mí una vez, que cuando eres madre pierdes la vergüenza en esas cosas y es verdad, yo lo veo un acto precioso, maravilloso y que no hay que esconder ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que por ejemplo, yo ahora que tengo la barriguina más flojina, que tengo otra vez la línea de la marcada y tal, pues bueno, me siento más cómoda así poniéndome la camiseta y luego cuando llega el invierno pues digamos que estás un poquito más abrigadita, sobre todo porque ya os digo que yo no uso ropa de lactancia, entonces pues me queda como la barriga toda al aire cuando le doy el pecho a la niña y prefiero hacerlo así. Os digo este truco por si no os apetece comprar o no queréis comprar ropa de lactancia, pues mirad, podéis hacerlo así y os funciona, ya os digo, es cómodo, no se nota nada, es una camiseta que tú llevas puesta y te queda tapada, tú remangas tu blusa para arriba, bajas el escote de la camiseta en ti y anda para abajo y eso queda perfecto. Y ya sí que no me enrollo más con este vídeo que me va a quedar muy largo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido y os haya guiado un poquito, espero que las posturas esas os sirvan si estáis teniendo también algún problema con el agarre de vuestro bebé. Os mando miles y millones de besos y espero veros en el siguiente vídeo. Chao. Y no te olvides de darle a like y de suscribirte para estar al día de los nuevos vídeos que voy subiendo al canal. Chao.